¡Muy buenas familia deportista! ¿Te gustaría saber cómo perder grasa o ganar masa muscular siendo una persona vegana? ¡Fantástico! ¡Vamos a ello! Yo soy Miguel Camarena y en el vídeo de hoy te mostraré cómo se puede estar en forma siendo vegano, cómo se puede perder grasa o ganar masa muscular, conseguir cualquiera de estos objetivos o incluso mantenerse en un buen estado físico y tener una gran salud. Pero antes quería decirte que dentro de muy poquito voy a dar un seminario online que puedes ver desde tu casa, gratuito, que se llama Cómo ser vegan and fit paso a paso. Te dejo el link en la descripción, apúntate, es gratuito y hay plazas limitadas, así que no se te pase. Pásate por ahí por la descripción, entra, pon tu nombre y tu email y así te aviso por correo electrónico. Va a ser un seminario online cargado de sorpresas, va a haber muchos regalos y al final una gran sorpresa también que te encantará. Dicho esto, voy a comentar cómo se puede ganar masa muscular o perder grasa siendo una persona vegana. Lo primero que debes saber es que la diferencia entre ganar masa muscular o perder grasa está principalmente en la cantidad de calorías que ingerimos. Eso sería lo principal, si consumimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, ganaremos peso. Será ganancia de grasa si no entrenamos con cargas, es decir, si no entrenamos fuerza con nuestro peso corporal o en el gimnasio con pesas. O será ganancia de masa muscular si entrenamos con cargas, al menos tres veces a la semana. Que yo recomendaría una rutina full body en la que se trabaja todo el cuerpo, puede ser en gimnasio o en casa. Si ya se entrenan cuatro días, podría ser otro tipo de rutina llamada torso-pierna. Y si se entrena seis días en gimnasio, empuje tracción-pierna. Si quieres que ahonde en estos temas, hablando de cada tipo de rutina, dímelo en un comentario. Pero ya digo, es importante tener en cuenta que lo principal es que si hay un exceso energético, si ingerimos más calorías de las que nuestro cuerpo necesita, ganamos peso. Será músculo si entrenamos bien con cargas o será grasa si no entrenamos en gimnasio o en casa con cargas. Y con un déficit energético, ingiriendo menos calorías de las que nuestro cuerpo necesita, perderemos grasa corporal o perderemos músculo si no entrenamos con cargas. Por eso ya sabes que es muy importante entrenar con cargas. Y ahora hablaré de ello. Es importante también que haya un buen reparto de macronutrientes. Los macronutrientes son carbohidratos, lípidos y proteínas. Es importante que al menos en tu dieta haya un gramo y medio de proteína por kilo de peso corporal aproximadamente. De grasas, al menos un gramo de grasa por kilo de peso corporal. Y el resto, hasta llegar a las calorías que necesitas, pueden ser carbohidratos. Pero lo más importante realmente no es cantidad de macronutrientes en sí. Yo prefiero que lleves una alimentación más instintiva, pero durante al menos tres semanas sí que recomiendo estar, o dos semanas, contando calorías y macronutrientes para que tomes conciencia de cuántas estás ingiriendo. Para ganancia de masa muscular, recomendaría que haya un exceso energético aproximadamente de un 15% y para pérdida de grasa también una restricción energética de un 15%. Hay una aplicación que se llama MyFitnessPal, es gratuita y la tienes para el móvil y ordenador. Es algo orientativo. Lo ideal siempre, por supuesto, es ir a un buen nutricionista que te ayude. Pero si no te puedes permitir ir a un nutricionista, puedes utilizar como base esta aplicación. Ten en cuenta también que cada cuerpo es un mundo. O sea, que puede ser que tú en la aplicación veas que vas bien y que supuestamente deberías estar perdiendo grasa, pero si luego ves que no pierdes grasa, hay que ver que fallo. Cada cuerpo es un mundo y puede ser que realmente, en tu caso, tengas un metabolismo basal un poco más bajito del que supuestamente deberías tener según la aplicación. O sea, que luego hay que ir haciendo reajustes. Por eso digo que lo mejor es ir a nutricionista, pero si no, con esa aplicación puedes comenzar. Es muy importante la calidad de los alimentos. Y aquí yo recomiendo que un 90% de la alimentación, al menos más de un 80%, sean alimentos naturales, los más cercanos a la naturaleza posible, como son la fruta, la verdura, legumbres, cereales integrales, frutos secos y semillas. Intentando alejarte todo lo posible de los ultraprocesados. Intenta no ingerir ningún ultraprocesado, como bollería industrial, refrescos y demás. Y procesados, como puede ser el chocolate negro, ligeramente procesado, sí podría entrar dentro de ese 10% restante. Así que es muy importante, por un lado, la alimentación. Por otro lado, el entrenamiento. Es imprescindible entrenar al menos 3 veces con cargas a la semana. Puede ser en tu casa, o puede ser en gimnasio, o en el parque, donde quieras. Pero 3 veces a la semana hay que entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque hay que darle un estímulo al cuerpo para ayudarle a que mantenga o aumente nuestra masa muscular. Que eso nos va a ayudar a estar, por un lado, saludables y por otro, a tener el cuerpo que deseamos todos al final. De sentirnos con un buen cuerpo, que nos gusta a todo el mundo. Así que ya sabes, entrenamiento con cargas. También te recomiendo entrenamiento cardiovascular. Y si ya tienes cierta base, entrenamiento tipo HIIT. High Intensity Interval Training, que es un entrenamiento interválico de alta intensidad. Que también puedes hacer en tu casa sin material. Puedes hacer en el gimnasio, en máquina de remo, en bici de spinning, en la cinta. Hay un montón de opciones. Si quieres, básate por la descripción. Porque ahí te pongo ejemplos de rutinas de HIIT. Ejemplo de la rutina full body explicada. Un montón de vídeos que tienes que ver sí o sí para poder alcanzar tu mejor versión. Como me gusta decir a mí. Por un lado, ya sabes, está la alimentación. Por otro, el entrenamiento. Que entrenamiento cardiovascular también te recomiendo 3 veces a la semana. Pueden ser 3 HIITs. O puede ser un día entrenamiento interválico de alta intensidad. Otro puede ser entrenamiento cardiovascular de larga duración y baja intensidad. Y un tercer día también de HIIT. Intenta no hacer 2 días seguidos de entrenamiento con cargas. Por ejemplo, puede ser lunes cargas, martes HIIT. Miércoles cargas, jueves entrenamiento cardiovascular de larga duración y baja intensidad. Viernes cargas y sábado HIIT. ¿Vale? Podría ser así. Puedes entrenar los 6 días sin problema. No hace falta matarse a entrenar. Con media hora, 40 minutos sería suficiente. Incluso con menos. Si hay bastante intensidad. Ya hemos hablado de la alimentación. Hemos hablado del entrenamiento. Y por otro lado, la motivación es imprescindible que la lleves bien. Porque tienes que crear ese hábito. No vale solo con motivación empezar y al final dejarlo. Hay que generar ese hábito. Tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo principal. Tener sus metas. E ir a por ellas. De hecho, si te apuntas al seminario online, que te he dicho que es dentro de muy poquito, que se llama Cómo ser vegan and fit paso a paso, nada más apuntarte, hay un vídeo tutorial de regalo en el que te hablo sobre este punto de la motivación y cómo puedes mantenerla. Así que ve a la descripción, entra en el link y apúntate. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda que en la descripción tienes mucha información más. Nos vemos en el seminario online que te va a encantar y viene cargado de sorpresas. Ya sabes que mereces ser tu mejor versión y como siempre, nos vemos entrenando.